El día 16 de enero hicimos el recorrido a lo que es el río Santa, en donde conjuntamente ha estado Defensa Civil, ha estado el PEP, ha estado el Director de la Subregión Agraria, la Junta de Usuarios, hemos estado y las comisiones regantes en cada sector nos han esperado para ver la problemática y ellos mismos han hecho ver el río que corremos con salirse del río y perder nuestras parcelas. Recorrimos desde la Panamericana Norte en el Puente Santa, el cual se vio que el año pasado el río se salió y nos emitió un informe que nosotros lo hemos remitido al PEP para que lo esté visto bueno, reconociendo que esos son los puntos críticos. Y a raíz de eso nosotros ya hemos trabajado con las fichas técnicas, cada comisión de regantes ha trabajado elaborando las fichas técnicas y así mismo también con los perfiles. Ya le hemos presentado lo que es el sector de San Bartolo, de San Dionisio y también lo que es Xichimán. Eso ya se ha presentado y según las informaciones que nos da el ingeniero responsable del PEP, nos dice que el día de hoy ojalá esperamos que sea así, que en Lima debe ya estar aprobando la partida para hacer estas obras de emergencia, que debe reiniciar, si de ser así el dinero lo apruebe, estaríamos iniciando los trabajos en el mes de febrero. Solamente esos tres puntos críticos, la parte del Puente Río Santa y los otros que se vivieron porque eran algo más de siete puntos críticos. Sí, les decimos que solamente lo han considerado lo que es a la altura del Puente Santa Aguasarriba, en San Dionisio y en Xichimán ha sido en Santa Rosa y Cometillo. Esos puntos críticos lo han considerado. Y Santa también, pero ya bueno eso, esperamos de que no se presenten los peligros, que también es bastante preocupante. Por cualquier parte que el río pueda romperse, siempre va a afectar los terrenos ejecutivos y a la vez también las poblaciones que están cerca del río Santa. Es un peligro. El día viernes también se hizo una inspección similar a la que se había hecho en lo que es el río Lacramarca. Ahí se han identificado puntos críticos que los desarrolladores. Sí, mire, ahí también el regidor Juan Can, conjuntamente con el gerente de Defensa Civil, con el gerente técnico de nuestra Junta de Usuarios, el presidente de la Comisión de Regantes de Río Lacramarca, se ha hecho un recorrido de todo lo que es la jurisdicción de la Junta Santa, que es de 14 kilómetros de recorrido que tenemos, desde Santa Clemencia de Ingresos al Mar, en el cual el punto más crítico que se ha visto es en kilómetro 9, de que ahí de romperse esa parte, la más vulnerable, que el agua tendría que llegar a Chimbote, de darse un caso de emergencia. Aunque le digo, todo el río Lacramarca se encuentra totalmente colmatado por ese sector, por lo tanto que no llega ningún aumento del río Lacramarca. ¿Todavía se puede hacer el trabajo de descolmatación? Los trabajos pueden hacerse, ahorita lo que necesiten es maquinaria y presupuesto más que todo.